Música Acá en la clínica de La Plana Boloña siempre nos interesamos por brindarle a nuestros pacientes una atención personalizada y nos encargamos de estar a la vanguardia de todas las nuevas tecnologías que van saliendo al mercado que nos proporcionan información valiosa Aproximadamente en el 2019 sale el sistema Oclusense del Dr. Bausch El sistema Oclusense viene con un sensor el cual es capaz de captar hasta 256 niveles de presión es decir la presión masticatoria y además este sensor viene con la forma exacta de cómo sería una arcada dental Este sensor además de tener la forma ideal para que el paciente pueda entrar en oclusión y llegar a su máxima intercuspidación mordiendo este sensor viene impregnado en tinta lo cual nos confiere como es las mismas propiedades de lo que sería un papel articular es decir transferir esa tinta para que nosotros como odontólogos podamos visualizar clínicamente en boca donde están esos contactos oclusales y además gracias a la tecnología del sensor vamos a poder evaluar mediante una aplicación en una pantalla donde están esos niveles de presión más altos o más bajos en la oclusión Los sistemas digitales nos permiten hacer una valoración de la oclusión del paciente y no solo la oclusión estática es decir cuando llega a la máxima intercuspidación sino que nos permite también evaluar la oclusión dinámica es decir cuando él se hace movimientos de lateralidad, movimientos protrusivos, de céntrica larga, etc. entonces nos da como un panorama un poco más completo de cómo están siendo estos contactos oclusales además de esto nos permite evaluar los contactos prematuros ¿a qué me refiero con contactos prematuros? son esos contactos, esos primeros contactos que ocurren cuando el paciente está llegando a su máxima intercuspidación ese primer contacto que ocurre que en algunos casos podría o no ser patológico o no ser el contacto adecuado nos va a permitir identificarlo de una manera mucho más rápida y mucho más efectiva y real de cómo está haciendo este contacto cruzal entendiendo entonces de esta manera cómo funcionan estos sistemas digitales con los sensores de presión que van a identificar dónde están los niveles de fuerza ejercidos durante la oclusión del paciente por supuesto tenemos diversas ventajas que nos van a ayudar a nosotros como odontólogos y también a los pacientes es decir en primer lugar nos van a permitir tener una valoración de la oclusión del paciente tanto estática como dinámica es decir cuando el paciente ya llega a su máxima intercuspidación y cuando hace movimientos de eje por ejemplo lateralidad, protrusiva, céntrica larga además de esto el sistema nos permite hacer un registro de los datos en la aplicación por lo tanto nosotros como odontólogos vamos a tener esa información siempre guardada del paciente bien sea al inicio del tratamiento, durante el tratamiento y después e incluso estos valores van a poder ser comparables entre sí por otra parte para el paciente es mucho más agradable la educación que nosotros podemos brindarle acerca de cómo está haciendo su diagnóstico, el por qué y el por qué se le está proponiendo cierto plan de tratamiento cuando él puede identificar de una manera gráfica y de una manera que nosotros podemos mostrarle fuera de boca el por qué de todo esto lo que hemos venido haciendo en la clínica La Plana Boloña es un complemento entre la parte digital y la parte analógica para poder tener este complemento perfecto donde logramos tener una información mucho más valiosa y mucho más predecible a lo largo del tiempo de lo que va a ser el tratamiento de todos nuestros pacientes ¡Gracias!